Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal de Almoto, yo soy Javier Plin, ¿qué tal estáis vosotros? Pero muy bien, hoy os traigo vídeo informativo porque el culebrón Yamaha Viñales ha llegado a su punto más alto Esta mañana Yamaha expulsaba a Mavri Viñales de su equipo y bueno, los motivos eran claros Y era que acusaba a Mavri Viñales de romper su Yamaha deliberadamente y poniendo en peligro a otros pilotos Bueno, Yamaha amenazaba así con telemetría en mano pero es que ahora ha salido el vídeo oficial donde sale Mavri Viñales durante 3 vueltas Las 3 últimas vueltas rodando en 1.30 y en la última vuelta metiéndose al pitlane y dando demasiado gas quemando el motor de la Yamaha Y parece ser que no es un problema de la moto, lo vais a ver en el vídeo ahora y parece ser que Mavri Viñales se ha portado mal Y por eso Yamaha lo ha expulsado, no se sabe si indefinidamente, si solo para unos pocos grandes premios Pero esto huele a ruptura total de Viñales y Yamaha y que probablemente en 2-3 carreras puede que a lo mejor Viñales vuelva sustituyendo a Sabadori en Aprilia Veremos a ver que pasa, estaba más que cantado que Mavri Viñales el año que viene iba a ir a Aprilia y simplemente falta el anuncio oficial Bueno, os pongo el vídeo y os pongo en situación, os voy a poner un fragmento, el vídeo lo tenéis en Dazón En la cuenta de Twitter de Dazón está el vídeo completo, os voy a poner un fragmento donde se ve claramente Viñales rompiendo la Yamaha a propósito Como veis Viñales entra al pitlane y hace rugir a propósito la Yamaha varias veces, esto durante las tres últimas vueltas todo el rato Entonces, ¿qué sucede después? Viñales entra a poses, que cajándose como siempre Y bueno, Yamaha ha visto la telemetría, ha visto que ha sucedido con Viñales y ha puesto pies en polvorosa, como se suele decir Y la verdad chicos, deja mucho que desear, si fuera otra marca y viendo las pataletas que le dan a Viñales Y viendo lo que sucede y todos estos culebrones, pues me pensaría dos veces en ofrecerle una MotoGP o un contrato No queda muy bien, Maver y Viñales al respecto, tanto por la telemetría que amenazaba Yamaha en el comunicado oficial esta mañana Como los vídeos que demuestran y dan credibilidad a la parte de Yamaha Quedará ver si Maver y Viñales se manifiesta en sus redes sociales o en los medios para saber que sucede y aclarar este culebrón que está ahora mismo en su punto más álgido Y bueno chicos, ponedme aquí abajo en los comentarios que os parece todo este culebrón Yamaha, Maver y Viñales Y sobre todo antes de iros, dejad un fuerte like en casa a fondo, suscribid, activad la campanita como dice el bueno de Valentino Rossi que aparece por ahí que abajo Y atentos porque este fin de semana, viernes, sábado o domingo, aquí estaremos para dar toda la información de lo que suceda tanto en pista como fuera de ella en el culebrón Viñales Y viernes entrenamiento, sábado pole y domingo carrera en el Gran Premio de Austria Estaremos aquí dando toda la información y sobre todo con las porras y comentando con todos vosotros mis suscriptores Dicho esto, si no nos vemos, nos imaginamos, hágase a fuego